Trabajamos cerca de la gente, somos una administración participativa, democrática y transparente. Tu opinión es muy importante para nosotros. Me siento feliz, muy contenta, orgullosa, primera vez en mi vida, quiero decir así, que estamos para construirse esta carreterita, que tanto beneficio nos prestaría, aunque mientras tanto, hace años atrás hemos sufrido demasiado, muchísimo, digamos así. El único prefecto, digamos así, que nos ha escuchado nuestras peticiones y me siento muy contenta, orgullosa y de felicitarle a él por su gestión, por el interés que tiene en apoyarnos como comunidad, ya que verdaderamente hemos sido, lo creo, los más abandonados de este sector.